La verdad que venimos acá a constituirnos la municipalidad acompañado con el Ministro del Poder Ejecutivo. El señor Gobernador está en Sáenz Peña cumpliendo otras actividades y por lo consiguiente, bueno, por una cuestión de orden administrativo y técnico legal, estamos con nuestros asesores contables y legales para darle el corte administrativo correspondiente. Yo ya soy intendente constitucionalmente, no solo electo, sino cumpliendo todas las cuestiones administrativas, aprobación del consejo, me han tomado juramento como corresponde el cuerpo. Así que bueno, como intendente estoy por ingresar a ponerme en contacto con la autoridad de que estampa, iniciar todo el proceso administrativo y por supuesto pedir el espacio correspondiente que me lo he ganado legítimamente el día 19 de septiembre. ¿Quiénes lo van a acompañar en esta tarea? En esta tarea me va a acompañar profesionales el doctor Molero, me va a acompañar el escribano Alba Racín, la doctora Fernández Almendras, me va a acompañar un par de profesionales que no estoy autorizado todavía a decirlo públicamente, de hombre de prestigio. ¿El juramento de estos funcionarios cuándo sería? El juramento de estos funcionarios lo vamos a realizar recién el día lunes, todos vamos a trabajar hoy y el fin de semana, vamos a tomar contacto con todas las documentales correspondientes para poder dar el inicio a partir del día lunes, la semana laboral y todo lo que corresponde a todo el año y medio que tenemos de mandato. ¿Cuáles son las características de esta nueva etapa que se inició hoy? Esta es una etapa donde lo he manifestado de orden, de prestación de servicios importantes para nuestra localidad, una etapa en la cual queremos conjugar las distintas ideas y los distintos pensamientos de todos los sectores de Fontana, consensuar, buscar la alternativa válida, por sobre todas las cosas no dejar de escuchar a nada ni a nadie y que el diálogo fecundo esté siempre, por sobre todas cuestiones. ¿La cercanía con el gobierno provincial es clave? Por supuesto, nosotros siempre hemos dicho que nosotros tenemos una cercanía muy importante con el gobierno de la provincia que nos favorece netamente y por sobre todas las cosas Fontana que tiene una característica muy especial para su crecimiento, tiene y debe contar con el auxilio de la provincia y con el auxilio de la nación. Tranquilo, porque era lo que se esperaba, nosotros circunstancialmente nos hicimos a cargo de la intendencia, bueno, se hizo la lección como tenía que hacer, fue electo el señor Antonio Roy, bueno, le corresponde por ley, así que bueno, le estamos recibiendo y seguramente vamos a ir trabajando juntos desde el consejo, así que seguramente ahora nos sentaremos a conversar, a hablar, de programar alguna agenda y seguiremos trabajando. Así que yo tranquilo, el voto popular de la localidad dijo de que él tenía que hacer internet y bienvenido sea. ¿Hizo un balance positivo el tiempo en el que estuvo? Sí, claro que sí, después vamos a hacer una conferencia para agarrar y hacer el balance de gestión y por supuesto, ahora vamos a dedicarnos a trabajar y entregar todo lo que tengamos que entregar de lo que sea patrimonio municipal para que sea correcto todo lo que se tenga que hacer dentro del municipio.